Yo creo que en la carrera que tomes tienes que seguir adelante porque siempre te vas a encontrar con piedras en el camino, es parte de la vida yo creo y es parte de la enseñanza y son las cosas que te hacen fuerte y si te rindes y si no lo haces yo creo que a veces no logras alcanzar tu sueño que finalmente es lo que te iba a hacer feliz entonces yo creo que hay que persistir, hay que seguir y hacerlo